Los caballos Le apodan el chiquilín por todo México entero También es muy conocido allá por el extranjero Pero no hay buena amistad con esos mentados güero Le gusta calar la banda cuando anda en el malecón Junto con sus camaradas y cerveza el por mayor Por el bucle baranaya también he visto al señor Las apuestas y caballos le gustan de corazón Pero al gozar las plebitas no tiene comparación Ya son varios herederos que Diosito le mandó Voy a mandar un saludo para todos los avendaños ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Se vinieron o sale bien, señores! ¡A ver, señoras y señores! ¡Qué carrerón, señores! ¡Sólo, señoras y señores! ¡Sólo, señoras y señores! Una carrera a jugar Con Rafaela de Sallo Muy seguros de ganar El bronco feliz decía Cuando medía el terreno Apuéstenle lo que quieran El tequilano es muy bueno Toño López lo seguía Muy seguro y muy sereno A gusto paseaba la yegua Y Dorotea el caballo Decía Galdino Domínguez Señores, yo soy el gallo Apuéstenle lo que quieran Porque nos sobra caballo Hasta las trescientas parás La Rafaela voló Pero ya en las cuatrocientas La suerte la abandonó Porque al llegar a la raya El tequila le ganó ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!